¡Hola faunáticos! El vídeo de hoy es para enseñaros que estamos ya preparando la nueva temporada de crías de nuestras aves. Aquí tenemos a los agapornis en primer lugar, a ver si hay suerte y este año crían, espero que podamos verlo. Y os enseño que aparte de la alimentación, les he puesto brócoli para ayudarles con el celo, que les fomenta bastante. Les he echado un producto llamado Fertivit en el agua, que podéis ver que es de color amarillo. Podéis ver ahí el agua, ese color. Les he puesto los nidos, les he puesto un poquito de viruta dentro y un poquito de heno, para que luego lo coloquen como quieran. Y ahí podéis ver, se las puse ayer, hoy están un poquito secas, hojas, en este caso son de junco, podéis usar de palmera, de sauce llorón y demás. Ahí se las he puesto para que ellos vayan picándolas, las vayan rompiendo, las vayan cogiendo y las vayan metiendo dentro de los nidos. Nada más que se las puse y se fueron lanzados a ello. Ahí podéis ver, las cuatro parejas, los Rosicoli, que como siempre que ando yo por aquí, se guardan. Ahí podéis ver, están los dos dentro del nido, así que a ver si se animan a criar. Ahí podéis ver que tienen las hojas que les puse. Y de momento, ese es el primer paso. La preparación, les he estado dando, sobre todo desde hace 15 días, muchas verduras y frutas, sobre todo el brócoli. Ya os digo que les ayuda mucho, si tenéis la suerte que les guste darle mucho brócoli. Se lo he puesto un trocito para que ellos lo vayan picando, también se lo he picado yo, se lo mezcló con zanahoria, por ejemplo. Y se lo he puesto como una ración blanda. Y ahí están los canarios, que estos están en principio de forma provisional aquí, que los estoy cuidando. Aunque, quién sabe. Y ahí arriba están los diamantes de gold, que también les he puesto el nido, como podéis ver ahí. Ahí tienen el nido. A ellos no les doy material para que hagan el nido, se lo he metido yo, se lo he metido dentro. Porque son malos constructores de nidos. Y ahora le darán ellos la forma, más o menos, lo hará el macho. Pero ya se lo he dejado hecho con la forma dentro, más o menos. Y ahí tienen el típico nido de pelo que se usa también con los canarios dentro. Y alrededor le he puesto también heno, para que lo coloquen a su gusto. Y ahora hay que esperar, sencillamente, que la naturaleza siga su curso. La hembra ya ha ido a ver qué tal ha tenido el macho, el macho se lo ha enseñado. A ver si consigo captar el momento del cortejo, que sí que se lo he echado unas veces. Se pone al lado de ella y da unos chiquitos mientras le canta. Y a ver si ha expuesto y cría. En lo demás, les he hecho igual que los agapornis. Les he puesto frutas y verduras, les he puesto los cibis y demás. Así que esta pasadera grande que tengo ahí vacía es para llenarla de crías cuando críen. Así que esperemos poder llenarla pronto. A ver si de aquí a un par de meses está llena. Pues eso ha sido todo, faunáticos. Espero que os guste. Que pueda enseñaros pronto los progresos. Iremos haciendo una serie, si queréis, de vídeos así un poco cortos. De cómo vamos preparando la temporada de cría. Y de cómo vamos actuando según lo que vaya sucediendo. Así que si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queréis que haga hincapié en los siguientes vídeos. Dejadme en los comentarios e iremos haciendo vídeos, aunque sean más cortitos. Vídeos más específicos sobre lo que necesitáis saber para reconocir tanto a los agapornis como a los diamantes de Goul. Que aunque no me puedo considerar experto para nada, estoy empezando con ello. Así que dejadme en los comentarios. ¿Vale? Un saludo. ¡Gracias!